quieran incorporarse. A pesar de la pandemia, como decía yo, no se ha detenido la vinculación de aprendices a centros de trabajo en el entendido de que a pesar de que inician ahora, podrán mantener un contacto a distancia y una vez que inicien las actividades según la región del país y atendiendo al semáforo y a las indicaciones de salud, irán incorporándose en los diferentes centros de trabajo. Adelante.